muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en resident evil revelations vamos a comenzar resident evil revelations ese tono de voz tío de versión y bold es mítico desde el primero tío como mola tío me encanta venga si es en el punto net ya hijo venga un día de estos cuando usted quiera ya estamos aquí de vuelta a la campaña jugar modo de historia continuar al perfecto antes de nada deciros bueno dar las gracias por pasarse por el canal muchísimas gracias de corazón y nada en el capítulo entero que fue el primero pues fue un poquito más un poquito de toma de contacto con para saber cómo iba el tema y tal nos dieron en el escáner al final del capítulo una mitad del capítulo y con ese escáner tenemos que ir escaneando toda la zona no para encontrar virus etcétera y bueno como ya dije va cambiando entre épocas no pasado presente y tal empezamos en el barco luego volvemos al pasado nos explicar un poco lo de la siguiente tierra dirigida no de la atentada terrorista no del grupo el otro y nada justo cuando estábamos terminando ya el capítulo pues nos llamaron le hicieron una llamada a nuestro jefe de la fb no de la bsa y dijeron que crisis y sí que había desaparecido y la señal venía de en medio del océano y entonces vuelta otra vez y continuamos la partida justo en otra vez donde lo dejamos en el barco que ahí es donde vamos a ir continuar y también pedro disculpas por esos tirones que que luego el vídeo y sí que pegaba tirones y y bueno hice unas pruebas justo cuando terminé el capítulo de para para ver lo de los tirones y efectivamente es lo que dije yo lo que pasaba era que al tenerlo puesto en 60 60 fps no me llegaba no se mantenía estable a 60 a lo mejor grabando si no grabo sí que se me mantiene 60 pero grabando se me quedan 40 y pico 50 y se ve que al no poder la tasa de refresco pues no sé no coordinaba bien y por eso me pegaba esos tirones pero ahora lo he puesto a 30 y estupendamente tío ahora va estupendamente de fino vale a mí me da igual jugar a 60 que a 30 sinceramente eso a mí me da pena a 60 siempre tienes una fluidez muy buena mucha más fluidez claro está pero bueno eso para los juegos de palos shooters y tal sí pero para un juego de este tipo lo hemos jugado toda la vida en consolas este tipo de juegos así que no a ver que yo estoy hablando tío y voy perdidísimo ya a ver hostias chris chris vamos di algo vale encontré a chris pero está atrapado ahí dentro no con esta cerradura necesitamos la llave bueno tranquilo chris que aquí tu amiga jil al rescate buscamos la llave no y bueno por allá abajo por lo que vemos no se puede ir es que no quiero ir subiendo plantas bajando sino luego nos vamos a hacer un lío que te cagas mira una plantita vale y lo que comenté en el inventario del racing evil revelation 2 vale vale sí era parecido a este tío sí aquí tienen las mejoras bueno munición archivos tal el mapa y objetos vale lo que pasa es que todavía no consigo que el el personaje corra de bueno corra sprint no tengo aquí escenas de controles o algo tío a ver ajuste del mando shooter clásico shooter no sé veo con shooter que como estaba es que no sé cuál es la diferencia tío sinceramente no lo sé control de apuntar con arma predeterminado velocidad de fijación predeterminada controles de cámara predeterminada control de nado uff aún me acuerdo ayuda las partes que hay que bucear tío uff las odio vale pero no me dice los controles a ver configuración no pero es que yo de teclado no si lo que quiero ver camina corre veis ah no corre directamente vale o sea no se puede correr más no hay sprint por lo que veo pero ya está solo era eso lo que puede caminar no ponía shift o sea mayúscula más sub eso lo podemos hacer nosotros bueno cuando apunta camina pero bueno no con el stick más rápido más lento vale sí ya está vale al lío a ver que se me olvida vale que hay que ir escaneando porque si no nos perdemos aquí cosillas tío ya se me olvidaba iba ya sin el escáner de hecho claro es que si nos hemos dejado un un objeto ya bueno por aquí seguramente pasaremos más de una vez vale vámonos vale es que yo pensaba que había otro botón que podías sprintar o algo así pero no por lo visto no vale aquí vale creo que está al otro lado ah no está aquí perfecto vale vale ya estoy oyendo cosas raras por ahí vale aquí no hay nada y aquí tampoco vale seguro que me sale alguno de por aquí tío veis el el balanceo de la pantalla porque estamos dentro de un barco tío como mola eh que guapo tío la sensación eh vale dicho del infierno es que tío no sé no me apunta bien tío el cabrón me quiero dar arriba en la cabeza pero como se mueve tanto vale de hecho para escanearlos es mejor escanearlos antes de que mueran vale o sea más asquerosa tío porque quiero que te dan más tanto por ciento de eso y por lo que veo la linterna también es fija no la puedo apagar vale perfecto objeto y nada más aquí hay algo más gente aquí no es más con un objeto antes de entrar ah no fallo en el pasillo vale y esto que pedazo de textura por dios hombre esto fue un porte eso es un porte de psp que pedazo de juego se marcaron en psp pero bueno la adaptación está bastante bastante bien hombre yo he llegado a ver texturas ridículas en resident evil 6 o sea que con eso te lo digo todo que depende del juego también la verdad es que el resident evil revolution 2 se la encurra bastante no son gráficos de un triple a pero marca de un ancla vale segundo piso marca del ancla me lo tengo que apuntar no sé cómo apuntármelo a esto a ver dónde estamos ah me lo pone aquí perfecto me lo pone ahí con el simbolito del ancla y todo en el mapa perfecto que guay aquí hay algo pero dónde está detrás sí tiene que estar detrás de este está cerrada what es una niña o una mujer o qué cojones pasa aquí what the fuck what hostia puta bueno la han dejado fina a filipina macho qué cojones tío vale aquí hay algo bien balas tío no recuerdo tío si tienen puntos débiles los bichos estos dónde están estarán ahí comiéndosela seguro objeto 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 vale una hierba acá bien guardando perfecto a ver desde aquí los veo si ah vale pero no los encuentra veis cómo dan más tío dan 20 y pico ahí en la cabecita que te gusta no sé pero es que como se menean tanto es muy difícil acertar mierda me quedé sin quizá bicho feo del infierno uff como me dejó la planta como se comía no recuerdo cómo se comen las plantas era la Y no me acordaba tío dónde estás hostia que se ha ido por ahí a merendar otra vez hijo puta qué cabronazo vale agencia de pistola tú cabrón hijo de puta qué está pasando encontré a una superviviente pero las bows las han hecho trizas estoy intentando averiguarlo qué tienes amiga una llave llave de camarote strip espérate a ver llave de la zona de los camarotes de la tripulación perfecto pues no vamos a que pasa que voy a tope no puedo tener más porque tenemos un máximo habrá que mejorarla para vale vale entiendo entiendo no parece que no parece parte de la tripulación tal vez pertenezca a quien a otra organización bien vale vale no me pensaba como estaba así un poco más a la derecha más escorado me pensaba que me marcaba a todos los sitios vale más municiones de pistola no podemos coger gente aquí había un objeto que no lo hemos cogido no ah es una huella vale recuerdo recuerdo esto es de las huellas primera víctima logro desbloqueado vale pues nos vamos de aquí gente ya no podemos hacer nada más vamos de munición a tope vale pues la única llave no sé como no se la del ancla no sé hostia puta bicho feo del infierno que va a acertar en la cara tío es muy difícil porque ese tan valeo que tienen los cabrones va venga va vale bueno voy a por la munición que acabo de gastar claro tenemos aquí un montón sin usar macho ha recargado y todo no pues recarga tía no quiero recargar vale vámonos vale vale estaba recargada ya el arma ponía 10 balas vale bien perfecto seguimos proseguimos la aventura biches vamos a ver por aquí habían dos puertas esta y la otra bueno aquella que está chapada a lo mejor es esta exacto ya me acabará tres trip tío vale perfecto y la otra es de salida seguramente pero había un objeto que lo vimos ahí bueno vamos a marcar aquí todo lo que hay objeto 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 nada 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 aquí esto ya lo tenemos marcado una granadita bonita ya estoy oyendo un bicho hijo del infierno bueno gasta gasta munición si total tenemos aquí ya está hombre claro a ver ya me sobra aún me sobra munición vale que salió de aquí era asqueroso hijo de puta vale nada en mano tío y aquí solo está eso tío tiene que haber algo más tiene que haber algo más joder cuánta munición por dios está tío hay dos objetos pistola y pistola vale tenemos aquí munición por todos lados macho vale vale pero me resulta extraño que no haya ningún objeto importante aquí nada volvemos esto es la del ancla que no vale exactamente y esto es la del ancla más más bichos hostia puta venga ya venga ya hombre quita hostias es que macho joder hijo de puta que eres mira 100% lectura una hierba de puta madre ala vuelvo es que lo tenemos aquí al lado que luego me faltará munición y me cagaré en la hostia así que vamos a ver esta munición que pillemos exacto a tope ya no si ya está estamos justo al lado o sea que no vale no por aquí vale ah que enchufa ya la linterna automáticamente no me había dado cuenta de eso tío no me di cuenta vale aquí no hay no uff no me fío un pelo no me fío un pelo seguro que me sale otro por aquí míralo hijos de puta ay como te duele ese ese te dolió pero entero ese también lo veo lo veo lo veo ahí mira para otra casa cabrón vale perfecto otro pero tío lo veis como hay que coger balas tío si no coges balas estás hecho mierda vale mirad como nos ha dejado ya tío la mitad de balas va pero ahora ya sí que nos vuelve te suelen dar bastante munición por aquí creo quiero recordar no estoy seguro no hacedme caso vale ahora para dónde vamos he ahí la cuestión vale por aquí por cojones porque no hay otro sitio tenemos cabrón la llave de la habitación esta de Chris todavía no la tenemos como no valga la que tengamos la del camarada Strip puede ser puede ser vamos a comprobar no era aquí no dónde estaba ah no estaba justo detrás de esta puerta no sí está ahí no estaba qué susto me ha dado cabrón vamos tenemos que ayudar a Chris es esta llave sí Chris 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 un puto monigote un puto maniquí Beltrón cierto Una trampa, gente. Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine. Episodio 1. Directos al infierno. Fin. ¡Hombre! ¡Precisión 93%, no está mal! Vale, ahí arriba me lo pone, ¿veis? El 1-1, 1-2, 1-3 y total. Tiempo total, 31 minutos. Vamos a guardar. Vamos a sobreescribir este. Perfecto. Vale, siguiente, gente. Al ataque. Ahora sí te pondré el pequeño resumen ese. Previously... Anteriormente en Resident Evil Revelations. Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. La señal se perdió en el océano. El Queen Zenobia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida. No hay rastro de vida. Pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pistola. No pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? Ahí he visto que le ha dado una patada, ¿no? No. Tengo que averiguar cómo... Supuestamente, cuando te muerden, a lo mejor con una patada o algo, te lo puedes quitar de encima. No lo sé. Lo mismo dándole al RT, te lo quitas de en medio, no lo sé. Y esto es lo bueno que tiene, que creo que cuando cargo una partida, o sea, cuando lo voy a continuar, aunque esté por en medio de un episodio, creo que me pone el previously este también. El anteriormente. Que eso viene bien para la gente que ve la serie, ¿no? Para vosotros. Para no tener que estar yo recordando lo que hemos hecho en anteriores capítulos. Está bien. Montañas de Europa. 18-42. Vale. Ahora tenemos el control de Chris y Jessica. Cierto. Para un poco, Chris. Y esto, evidentemente, es anterior. Vale. Espero que eso sea verdad. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Vale. Ya es que te he hecho Chris, por Dios. He ocupado toda la pantalla. La madre que te parió. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? Bueno, aquí no quiero que haya nada, tío. Vamos para allá. Estoy tapándose el mapa. Me estoy pensando seriamente de poner la cama abajo a la derecha, tío. Porque yo abajo a la derecha no veo que moleste prácticamente para nada, tío. Pero es que abajo a la derecha lo mismo tapo algún subtítulo o algo. No lo sé. No me ha asustado por el mapa, que el mapa tampoco hace falta que lo veáis vosotros. Pero bueno. Sí, sí. Ya lo he visto. Joder. Ha quedado en picado, macho. Vale. Vale. Y aquí nosotros estamos investigando un posible... Una posible ubicación del grupo terrorista dentro. Por lo que puedo ver. Vale. Vale. Nadie podría haber sobrevivido a esto. Joder. Vale. Por aquí quiero que haya algún objeto, eh. Investiga el lugar. Dime si descubres algo. Vale. Bien, aquí hay algo, ¿veis? Sabía yo que había algo. Vamos a acercarnos un poco más. Estamos muy lejos. Vale. 10 de pistola. Aquí no hay nada. Aquí parece que tampoco. Aquí. De escopeta, tío. Bien, bien, bien. Vale. Sin una llave no va a funcionar. Perfecto. ¿Y aquí? Me cago en la puta que te parió. Hijo de perraca. Vale. Plan de vuelo, tío. El manifiesto debería darnos una pista. Veamos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Balcóin en Maki. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Vale, pues tenemos que ir hacia una mina, ¿no? Se han cargado los mandos. Aquí no puedo descubrir nada más. Es hora de ponerse en marcha, ¿vale? Es hora de ponerse en marcha, ¿vale? Y esto, pues... No. No funciona. Pues nada, nos vamos. Vale. Vale, aquí está el cuchillo. Con las cajas. Típico de Resident Evil 4. Ah, deciros también... Que... Según he leído... Porque no lo recordaba. Es que está situado la historia. Entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5, ¿vale? Digo, para ponerse un poquito así en situación. Come on. Espera. Voy para allá. La verdad es que el personaje de Jessica... La han hecho... Guapísimo. Es súper guapa, tío. Puente y pazo. La han dejado aquí a Jessica. Una amiga Jessica. Que allí también estaba muy lograda, ¿eh? Pero bueno. Guardando. Deberías usar tu ropa interior térmica. Jejeje. A ver, ya hemos puesto la escopeta, ¿verdad? Vale. Pistola. Escopeta. 6 de 10. Bueno, vamos a bajarnos esto. Y no tenemos... De momento no tenemos ni granadas ni historias. Bueno, por aquí no creo que haya nada, tío. Uh. Uh. Perritos bonitos. Lobitos. No me gusta hacer un pelo. Hostia puta. Uf. Odio los perros, tío. Odio los perros sin todo el rocién. Están infectados. Asimilado, Jessica. ¿Lo ves? Por eso no están los chihuahuas. Jejeje. Qué bueno. ¿El avión transportaba estas cosas? No lo pillo, eh. Eso parece. No lo pillo. Entonces Veltro ha vuelto de entre los muertos. Entonces Veltro ha vuelto de entre los muertos. Sí. Y tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido. Vale. Tenemos aquí un camino por la izquierda, otro por la derecha. No, saqué el camino y este, tío. A ver... Si tenemos algo por aquí. Vale, de momento no. Este seguramente de toda la vuelta. Mira, hay un chuchito. Eh, ¿qué te has quedado bugeado, cabrón? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Que no se queda ahí como bugeado? What the fuck? Ese es más grande, ¿verdad? Está como bugeado ahí, tío. Vale. Vale. Y este camino... Espérate. Si le damos la vuelta, llegaremos al otro lado. Se ve que hay dos formas de llegar. ¿No? Sí, ¿no? Por aquí llegamos al otro sitio. Lo que no sé si habrá algo... Aquí para pillar o algo. Parece ser que no. Por este camino llegas al mismo sitio. Exacto. Oh, oh. Ah, mierda. Menos mal que son un poco tontos, tío. Joder. Ahí está, te pillé. Ahí, ¿veis visto? Lo que pasa es que si te esperas a que se desintegren ya, lo has perdido todo. ¿Esto qué es? Señuelos. Señuelos para Bow. Armas secundarias tipo granada. Cuando toca el suelo, emite un sueño peculiar que atrae a los enemigos cercanos. Luego explota, acabando con cuanto haya su alrededor. Muy efectiva si se usa bien. Perfecto. Mola. Mola. Me mola. Lo tenemos aquí. Solo tenemos eso, ¿no? Sí. Vale. ¿Por aquí se puede ir? No. Uff. Esto de aquí abajo huele fatal. Espacio abierto siempre es malo. Los espacios abiertos siempre son malos. Porque hay algo... Siempre hay algo, tío. Los espacios abiertos. Uff. Cuanta peña que hay aquí. Madre mía. Tira. Tira. Bien. Perfecto. Mierda. Por hacer gilipollas. Uff. 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 Se están machacando, eh. Sí. Mi compañera. De antes. ¿Qué? Mierda. Tira. Mierda. Me hacía. Perfecto. Vale. 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 Nos quedamos sin ninguna puta carnada esta. Ya son muy efectivas Se van todos hacia la bomba Y explotan Casi todos Mola, mola, mola la bomba A ver si no me pierdo No, nos tiramos por allá arriba Nos dejamos caer de allá arriba Aquí Objeto Y ahora tenemos esto Por aquí no se puede ir Vale, mención de pistola Vale, vamos por aquí Vale, no puede saltar ni nada Despacito Despacito, vale Tenemos una zona abierta Al aire arriba Bow Aquí hay más Ah, vale, que lo tenemos lleno Por eso se quedó ahí Hierba verde Aquí lo que pasa es que las hierbas Ya están Aquí no se pueden mezclar ni nada de eso, ¿no? No lo recuerdo No, seguramente te curan al completo Una hierba y ya está Digo yo Vale Pues sí Munición Ya ves Hemos puso una tarjeta ahora, ¿no? El plan de vuelo Cierto Eso estaba allí En el avión Destrellado Aeroporte Balcón en Moki Base de Aérea de Redecilla del Monte Tendremos que volver ¿Dónde va aquella? ¿Dónde va, muchacha? Sinceramente No sé si tenemos que volver o no Es que esto lo hemos cogido aquí ¿O no? ¿O lo cogimos allí en el En el cadáver? No me acuerdo, tío Vamos a seguir por aquí Ya está, tío Es que no me acuerdo Hostia puta Es que no lo recuerdo, tío Bien Perfecto De esto me acuerdo, tío Vale Ahora estoy aquí como medio lisiado Y me tiene que proteger ella Y yo, claro Tenemos bows, así que A ver si las podemos usar Va Tira para allá, cabrones Hijo de puta Hijo de puta Sí Qué cabrón Es mentiroso Eso es mentira Sí que tengo sueño Sí Tira, tira para allá, cabrones Uff Buah Eso me hizo pupa, ¿eh? No está petado Vale, ya, tío Ya Queda alguno más ¿Dónde está, tío? Estaba detrás de mí El cabrón ¿Os quedan? Pero Jessica Ayúdame, tía Me cago en la puta ¿Cuántos hay, tío? Me cago en la leche, tío Pero son 500.000, tío Mierda Me vio recargando, tío Buah, tío Pero esto de qué va Sí Hay 20.000 Vale, parece que está ya, tío Buf La hostia, tío Buah Atraviesa la mina ¿Qué tema? No te pongas pesada Ya se está Confío en las dos Además, la confianza Se demuestra con actos No con palabras Cierto Cierto Con actos No con palabras Las palabras se las lleva el viento ¿No dicen eso? Bien Perfecto ¡Hop! Vale 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 ¡Hop, bol! vale entonces no era el pasado esto es al mismo tiempo vale entonces está sucediendo al mismo tiempo que lo de chris que lo de gil y sí esto no le va a gustar o bryan así que es cierto lo de su resurrección pues si es así entonces entonces la trampa parque parques que se nos guarda el nombre parque parque o bryan parker y los nombres en absoluto dirigidos al mediterráneo yo no mantendré informados ya nosotros nos dirigimos hacia allí perfecto bueno ya lo sabremos ahora no hay que moverse vale resultados del mini episodio vamos a echar un guardado agente y que os parece que lo dejamos aquí creo que es un buen momento ahora porque vamos bien de tiempo y justo lo dejamos aquí en el final de un episodio o un mini episodio volvemos y salir del juego ahora le daré yo a salir del juego bueno muchas gracias gente por pasarse por aquí por el canal espero que os haya gustado el capítulo de hoy creo que ya se ha solucionado el tema de de lo del frame rate bueno frame rate no de los tirones que me estaba dando me los estaba dando porque no llegaba a 60 fps y quería hacer seguramente el juego quería conseguir los 60 fps y por eso me pegaba esos tirones así que lo he puesto a 30 y habéis visto que va perfecto super fluido y super bien así que me alegro que vaya todo bien todo el tema técnico que se haya solucionado y nada espero que estéis disfrutado tanto como yo este Resident Evil Revolution que la verdad es que me está encantando yo ya lo jugué en su día pero hay muchas cosas que no recuerdo o sea que estoy disfrutando sigo disfrutando y además que todos los Resident Evil siempre los disfruto porque soy fan, fan número uno de la saga y ya los puedo jugar 20.000 veces que los sigo disfrutando como el primer día por ejemplo hace poco creo que fue el cuál fue el 2 que bueno hace unos meses que lo subí aquí al canal y lo disfruté como un niño y ese juego lo jugué 30 veces sin exagerar o sea si es que prácticamente no me lo sé de memoria pero bueno gente espero que os haya gustado como he dicho antes y nada ya me voy a despedir like y favoritos si gustó y si les gustó pues suscribiros al canal dejar comentarios compartir el vídeo lo que os apetezca gente así que sin más aquí el servidor que se despierta de vosotros y nos vemos aquí en siguientes aventuras de Resident Evil Revolution un besazo chao ¡Gracias! ¡Gracias!